Bueno, como les comentaba, les voy a dar las primeras pautas de organización. Nosotros hemos preparado una exposición para orientar la discusión de este espacio, pero también tenemos el objetivo de poder generar un encuentro de intercambio y diálogo en función de estas temáticas y otras temáticas que a partir de lo que fueron escuchando ustedes quieren ofrecer para discutir, abrir, ampliar o demás, ya que todo lo que intercambiemos acá también va a ser un insumo para seguir pensando algunas cuestiones en el campo de la formación docente, en particular del nivel inicial, en el nivel primario, perdón. Tenemos en la maestría muchos formadores de formadores de nivel primario y es un interés para nosotros poder poder tomar también los insumos de estos espacios de trabajo para seguir avanzando en la mejora y la revisión de las prácticas docentes. Entonces les recordaba que al principio van a estar silenciados para poder nosotros dar una exposición. Tienen el canal de chat si ustedes quieren dejar algún tipo de intervención y después que terminemos con la exposición y con algunas primeras preguntas disparadoras. Vamos a dejar entonces el diálogo abierto para poder intercambiar y trabajar. Espero que la actividad sea enriquecedora y productiva en general para todos los que estamos aquí presentes. Me acompañan en el día de hoy Elizabeth Muñoz de Corrales, que es también docente de la universidad y forma parte del equipo de investigación en el cual quien les habla y otros miembros más del equipo que no están presentes en este momento formamos parte. Y la otra colega que me acompaña es Lorena Morano, ella no es actualmente docente de la universidad, sino que es participante del proyecto como tesista de la maestría en Psicología Cognitiva y Aprendizaje de Flaxo. Elizabeth, Lorena, ¿quieren decir algunas palabras antes del inicio? ¿Lore? Sí, no, saludarlas, darles las bienvenidas. Somos creo que todas mujeres, por lo que veo. Ojalá, como dijo Caro al inicio, que sea un espacio de intercambio y de construcción compartida. Así que bueno, bienvenidas. Bueno, lo mismo, darles la bienvenida y decir que es una experiencia enriquecedora siempre poder tener estos espacios donde nosotros podemos compartir algo de lo que venimos pensando y trabajando, pero también poder escuchar e intercambiar sobre problemáticas que atraviesa la formación docente, sobre inquietudes que tienen todos ustedes, que tenemos nosotros. Así que bueno, esperemos que sea productivo el espacio. Bueno, entonces para comenzar en horario, la exposición tendrá alrededor de una hora más o menos o un poco más, en donde vamos a exponer como la perspectiva de cómo entendemos el análisis de las prácticas, cómo entendemos o concebimos la práctica de enseñanza y el trabajo docente para después pasar a exponer los casos de breves o algunas viñetas de los casos de análisis de las prácticas que estuvimos haciendo y cerrar con algunas preguntas disparadoras para orientar el espacio de discusión que tendremos a continuación. Así que voy a compartir la pantalla. Ahí todos pueden visualizar bien. Cualquier cosa, yo al ver la pantalla no veo al grupo, así que cualquier cosa Elizabeth o Lorena me avisan si hay alguna intervención o hay algo que esté sucediendo. Bueno, como ya les presenté, el espacio está en torno a exponer algunas viñetas sobre el análisis de las prácticas docentes en el nivel primario y pensar los resultados que tuvimos en torno a la formación docente. ¿Qué nos aporta para pensar las cuestiones de la formación docente? Este trabajo se inscribe en el proyecto de investigación que se denomina la reflexividad docente en torno al análisis de las situaciones profesionales referidas a las prácticas de enseñanza de contenidos escolares, alcances y limitaciones de la clínica de la actividad. Una de las primeras aclaraciones que tendríamos que hacer es en torno a cómo entendemos la perspectiva nuestra en torno al análisis de las prácticas. La diapositiva que están viendo no hace un barrido general de todas las maneras de pensar o abordar el análisis de las prácticas, pero hace algunas de estos análisis posibles. Dentro de todos estos estudios sobre la enseñanza usual, las investigaciones colaborativas, los estudios de narrativa y la tradición del profesional reflexivo de John, nosotros nos vamos a centrar en lo que es la perspectiva de la didáctica profesional y la clínica de la actividad. Ahora vamos a pasar a desarrollar con mayor precisión en qué consiste este enfoque. Pero principalmente una de las ideas generales que podríamos tener es que nosotros cuando buscamos analizar las prácticas ponemos el énfasis en la perspectiva del docente y en cómo el docente organiza su actividad de enseñanza de manera situada en una institución particular, que en este caso son las instituciones educativas de nivel primario, y cómo en esta actividad no podemos desprenderla o analizarla por fuera de la enseñanza de los contenidos escolares, como recién veían en el título del proyecto de investigación. Entonces una de las particularidades que van a ver en los casos que vamos a abordar es que siempre el abordaje del análisis de las prácticas se hace en torno a un recorte de una secuencia didáctica en algún campo disciplinar. Los que vamos a ofrecer en el día de hoy están en torno a la matemática y las prácticas del lenguaje en el primer ciclo de nivel primario. Hay algunos aspectos de los casos que vamos a ver, entonces por la naturaleza del recorte que hacemos, que pueden estar orientadas a alguna perspectiva didáctica, pero hay otros que se montan en hacer un análisis de cómo ese tratamiento de contenido que está desarrollando el docente entra en diálogo, en tensión, en algunos aspectos pedagógicos que también inciden en el desarrollo de las prácticas de enseñanza. Bueno, esta complejidad del enfoque que a continuación vamos a desarrollar más puntualmente, nosotros consideramos que es posible de ser abordada desde el punto de vista de lo que nos ofrece la didáctica profesional y la clínica de la actividad como metodología de análisis de las prácticas. Elizabeth, te dejo para que vos hagas una primera presentación. Bueno, como decía Carolina, la perspectiva, nuestros estudios, las investigaciones que venimos haciendo desde hace tiempo en la universidad como equipo de investigación se inscriben en esta perspectiva de la didáctica profesional, que toma como objeto de análisis las situaciones de trabajo. Siempre en vistas a la formación profesional, tanto durante el ejercicio de la profesión como en las situaciones de alternancia. Como esta es una corriente, digamos, es un campo, una perspectiva de estudio surgido en Francia, acá en Argentina no se da tan frecuentemente esto de la alternancia, pero la alternancia es muy fuerte en Francia, por ejemplo. Entonces, por eso, digamos, esta aclaración, ¿no? Esta perspectiva busca reconocer tanto la singularidad de las situaciones de trabajo, que son... ¿Qué pasa? Van a hacer una primera reunión. Disculpen, por favor, podrían silenciar los micrófonos porque se escuchan conversaciones. Muchas gracias. Bueno, la didáctica profesional busca identificar, reconocer la singularidad de cada situación de trabajo, de cada situación profesional, de cada situación de trabajo en el aula, pero también los trazos genéricos de esa actividad propia de los docentes, de todos los trabajadores en general, y en nuestro caso, de los docentes en particular. La didáctica profesional considera que las situaciones de trabajo pueden transformarse en objeto de análisis por parte de los mismos docentes, a partir de un trabajo colaborativo con los investigadores, y eso puede dar lugar a procesos reflexivos que ayuden a comprender mejor el trabajo. A entender por qué el docente hace las cosas que hace en la clase cuando realiza, cuando desarrolla su actividad. La didáctica profesional distingue entre actividad productiva y actividad constructiva. La actividad productiva está vinculada a la realización de una tarea cuyo fin es obtener un resultado. Allí lo que sostiene la didáctica profesional es un aprendizaje incidental, es decir, un aprendizaje sobre la marcha. Mientras que la actividad constructiva tiene por fin promover un aprendizaje en el sujeto. Allí el aprendizaje es intencional. Esto lo desarrolla fuertemente Pierre Pastré, que es el referente más importante de esta disciplina, que es la didáctica profesional. Esta perspectiva busca generar condiciones que hagan posible en el sujeto el pasaje del registro pragmático al registro epistémico. Digamos, sería más o menos como la actividad productiva y la actividad constructiva, pero en términos de lo que ocurre en la conceptualización del sujeto. Pasar del registro pragmático al registro epistémico significa pasar del dominio de la acción al dominio de la enunciación, vinculado a la conceptualización. De modo que en ese proceso el sujeto toma conciencia de las razones por las cuales hace lo que hace en el aula. La didáctica profesional es una disciplina que se origina en el campo de la formación profesional en Francia en los años 90, y surge de un cruzamiento de tres campos disciplinares que son la psicología del desarrollo, la ergonomía de lengua francesa, la ergonomía cognitiva, y la didáctica de las disciplinas, fundamentalmente a partir de los aportes de Brousseau en el campo de la didáctica de las matemáticas. Este entrecruzamiento de estos campos disciplinares que dan origen a la didáctica profesional tienen como objetivo articular el trabajo y la formación, y construir dispositivos de formación a partir del análisis del trabajo. Es en el análisis del trabajo donde la didáctica profesional centra toda su atención. Y bueno, la hipótesis central es que es en el trabajo donde la mayoría de los humanos encuentran su desarrollo. Hay nociones muy fuertes en la didáctica profesional, y hay un desarrollo importante en lo que tiene que ver con la literatura sobre la didáctica profesional, que incluye conceptos como actividad, aprendizaje, desarrollo, son conceptos centrales de esta disciplina. Se sostiene que hay una conceptualización en la acción, y que en ella hay un cruce de saberes y prácticas. Los trabajadores, los profesionales, tienen motivos y razones para actuar de determinada manera, incluso cuando éstas estén implícitas, tácitas, y no sean completamente conscientes de cuáles son esas razones. O eso que motiva determinadas acciones en su actividad. Eso es lo que intenta desentrañar la didáctica profesional. Otro concepto importante es que lo aporta la clínica de la actividad, en realidad, que está muy ligada a la didáctica profesional, porque la clínica de la actividad aporta el marco metodológico, digamos, es el concepto de género profesional. Nosotros lo vamos a desarrollar un poquito más adelante, cuando veamos los casos que tenemos preparados para compartir con ustedes. Bueno, la noción de género profesional es un concepto muy interesante, porque plantea que hay un conjunto de obligaciones, digamos así, que sin proponérselo, un colectivo profesional, un grupo profesional, impone a sus miembros para alcanzar un objetivo. Eso, por lo general, está planteado de manera implícita, e incluso puede ir en contra del modus operandi prescripto. El género profesional es como un conjunto de evaluaciones de las situaciones compartidas por los profesionales, que sirven para organizar de modo, de forma implícita, su actividad. Digamos, indica unas maneras de ser, de comportarse, de realizar una actividad, de iniciar y determinarla, para alcanzar el éxito. Y tiene un carácter transpersonal. Ese carácter transpersonal lo que le confiere es una característica psicológica particular porque le permite a los profesionales relacionarse, modos de relacionarse, en tanto trabajadores, en tanto profesionales, más allá de las relaciones intersubjetivas que puedan establecer como personas. Y la otra cara del género profesional sería el estilo. El estilo personal. El estilo de la acción es un proceso psicológico que le permite al sujeto ajustar el género. Es una liberación en relación a esa memoria genérica, a esa memoria para actuar que impone el género profesional. Y a partir del estilo, se permite ajustar esquemas personales, digamos, siempre dentro del género, pero aportando lo que tiene que ver con un estilo más personal, con decisiones que hacen al género, pero que le ponen una impronta más individual, digamos así. Bien, muchas gracias Elizabeth. Ahí veo que hay algunos que van levantando la mano, vamos a avanzar un poquito más y después vamos a dar el lugar a las intervenciones. Entonces, como les decía Elizabeth, la didáctica profesional se centra en el docente, en situación de trabajo, en tanto situación de trabajo, está condicionado por algunas reglas de funcionamiento, y hay un montón de prescripciones de esa tarea que tiene que desarrollar. Y la cuestión es cómo las desarrolla y qué referencias tiene en el desarrollo de su actividad para el cumplimiento de esa tarea. O sea, la actividad es lo que efectivamente hace un docente para cumplir las tareas que están prescriptas y organizan su práctica. Dentro de este marco va a ir construyéndose, digamos, todo esto que decía Elizabeth, que son los implícitos, los modos de hacer y demás que constituyen ese género profesional, pero que también van dando particularidad al estilo de cada docente. Bien, entonces, dentro de este marco nosotros decimos que nos aporta la didáctica profesional a las cuestiones de la formación docente. Básicamente, nosotros, ahí les decía, el análisis de la actividad docente no solo está relacionada con la transmisión, sino también con la configuración de su trabajo, en el que se inscribe el docente. Es decir, que el docente no solo tiene que transmitir un objeto, sino, como les decía, es en qué contexto lo está transmitiendo, cuáles son las reglas de funcionamiento y las pautas que organizan esa actividad. Entonces, proponemos analizar esas situaciones profesionales para ver, digamos, qué nos aporta el análisis del trabajo a la formación docente, y también a la formación del propio docente que está en ejercicio profesional. La didáctica profesional contempla constantemente los procesos formativos, tanto de formación inicial como de formación en ejercicio. ¿Cuál es el objetivo central de poder analizar estas prácticas? Lograr llevar al docente a una conceptualización, a partir de proponerles un dispositivo formativo, que es una propuesta de trabajo, que va a estar orientado a que el docente, principalmente, el docente cuando está actuando, sea ya un residente, ya sea un profesional en ejercicio, pueda ir explicitando cuáles son esos saberes en la acción que se despliegan, que es lo que hablaba recién Elizabeth, en torno al registro pragmático, que pueden hacer crecer para tomar una mayor conciencia de por qué hace lo que hace. Si parte la didáctica profesional y la clínica de la actividad, que hay como una diferencia entre, muchas veces, la formación teórica y lo que efectivamente termina regulando, los esquemas que terminan regulando la propia actividad de un profesional. No por lo opuesto, sino que ellos ven que esas diferencias pueden ser enriquecedoras para pensar los procesos de aprendizaje y desarrollo profesional. Entonces, acá tenemos como dos aspectos importantes. Dentro de lo que es la transición entre la formación inicial hacia el ejercicio de la profesión docente, tenemos tanto un componente teórico, que básicamente se transmite desde las instituciones formadoras, pero también tenemos un componente práctico, que las instituciones formadoras buscan organizarlas en términos a los espacios de prácticas que tienen. Y esto cuando se pasa al ejercicio profesional, la formación práctica empieza a ganar mayor envergadura en los procesos de trabajo de estos docentes, y también se pone en juego, se movilizan procesos de conceptualización en la acción, mucho más claros y potentes de lo que podrían ser en el campo de las prácticas, por lo menos en cómo lo tenemos configurado en nuestro país. Entonces, el ejercicio profesional entendemos que es un componente entre la parte teórica y la parte práctica, que está al servicio de organizar prácticas de enseñanza. Dentro de este recorte del problema son las prácticas de enseñanza. Dentro de estas prácticas de enseñanza, en el ejercicio profesional, vemos que hay algunos problemas, solo mencionamos dos, pero hay otros también importantes que hacen una dificultad para poder pensar esta relación que busca la didáctica profesional de generar relaciones entre lo que es la formación en ejercicio y la formación inicial. En las prácticas de enseñanza en el ejercicio profesional, a medida que va pasando el tiempo, a veces hay un bajo impacto de la formación inicial en cómo organizar las prácticas, y también empieza a crecer con mayor preponderancia la mirada evaluativa del docente en ejercicio en las instituciones por sobre una mirada más reflexiva. Sobre esto, después si quieren vamos a poder volver otra vez. Entonces, situados como en el problema de que nosotros nos interesa, que es analizar las prácticas de enseñanza, hay que tener algunas consideraciones. Ahora, hay tres tipos de saberes cuando hablamos del tema de las prácticas, que son los saberes de las prácticas, o sea, aquellos saberes que se han producido para poder pensar las prácticas, los saberes sobre la práctica, es decir, eso que se va generando a medida que uno va haciendo su ejercicio, y los saberes para la práctica, que son aquellas prescripciones u orientaciones que se van haciendo para la organización de la actividad. Quiero decir, con esto que hay dentro de los saberes que se movilizan en la práctica, hay una trama, hay una complejidad enorme, y que no es de sencilla descripción. Y que dentro también de cuando pensamos las prácticas de enseñanza, entendemos que esto es una trama compleja, los saberes que se están movilizando, porque son los saberes que se adquirieron en el ejercicio profesional, también los que fueron organizadores de esas prácticas, que se adquirieron básicamente en la formación inicial, y también los que se van aprendiendo in situ, por aprendizaje incidental, en el propio ejercicio profesional. Entonces, la didáctica profesional busca analizar las prácticas y poder llevar a ese actuar a un espacio de reflexión para objetivar los saberes que ahí están en juego. La posición de la cual nos distanciamos es la relación de pensar la teoría como ámbito de concepción y la práctica como ámbito de acción. O sea, la clásica dicotomía teoría-práctica. Nosotros pensamos que la teoría y práctica se da todo en una trama conjunta, y que esto se pone en la propia actividad situada de un profesional en el campo de la educación. Entonces, algunas preguntas que surgen en relación a esto es ¿qué rol cumplen los saberes disciplinares en la formación de los docentes? Estamos hablando en un sentido amplio, estamos hablando de los saberes disciplinares tanto en la formación inicial como en el ejercicio. ¿Qué tipos de saberes se ponen en juego en el ejercicio profesional y cómo se manifiestan? Esto que veníamos diciendo que hay muchas veces que los saberes se ponen en acción y uno no los conceptualiza declarativamente, sino que le dice tenés que hacer tales cosas o tales otras, desde el punto de vista más operativo, más de la acción. ¿Qué razones también tienen los docentes para dar cuenta de las decisiones que toman? Y cómo restituir la relación entre los conceptos teóricos y los problemas de enseñanza para un uso crítico de la teoría. O sea, gran parte de lo que se propone la didáctica profesional y el enfoque que nosotros proponemos es ver de qué manera podemos contribuir al desarrollo de conceptos, de procesos de conceptualización de las prácticas de enseñanza que estén de manera articulada en una reflexión con la propia actividad. Para esto entonces queríamos explicitar que las prácticas de enseñanza recién planteadas como el problema u objeto de estudio, que a su vez su análisis permite colaborar a pensar los procesos de formación docente, tenemos que inscribirlos en los dispositivos escolares, en la estructura institucional en donde estas prácticas se desarrollan, que a nosotros no nos parece un componente menor de cómo es el devenir del desarrollo de las prácticas. Para esto no voy a centrarme, asumo que gran parte de los oyentes entienden, digamos, y ya tienen el recorrido en lo que es el dispositivo escolar moderno, pero sí lo que quiero explicitar son que ese dispositivo escolar en donde hay prácticas de enseñanza que ahí se desarrollan, establece algunas condiciones pedagógicas, y dentro de esas condiciones pedagógicas está operando un principio de homogenización de la actividad del docente. El docente tiene una tarea que cumplir, tiene ciertos métodos a través de los cuales tiene que cumplir el logro y el desarrollo de su tarea con la búsqueda de la eficacia que los estudiantes aprendan. Eso está, aprendan a cierto ritmo y bajo cierta organización. Entonces la práctica de enseñanza tiene que ser analizada en el espacio institucional que configura y matiza cómo se desarrolla esta práctica en general. Y a esto tenemos la pregunta didáctica, que es una reposición de Feldman, que es cómo ayudar a que muchos otros enseñen en estas grandes redes institucionales. O sea, todo lo que es poder generar los mecanismos de instrucción, los mecanismos de transmisión, cuáles son las reglas a través de las cuales podemos generar procesos de reflexión en torno a los avatares, las dificultades que hay cuando un docente se ve en el interés de transmitir determinados objetos de conocimiento bajo estas condiciones institucionales. Entonces, la enseñanza, como lo entendemos o vemos la enseñanza como la forma de producción de aprendizajes, bajo los arreglos institucionales de la escolaridad moderna. Esto configura que esta práctica de enseñanza es una práctica institucionalizada y es un problema social complejo. En esto que decíamos que es hacia una población estudiantil que es masiva, que está ordenada bajo ciertos criterios y ciertas reglas dentro de este sistema educativo y que a su vez alberga a muchos estudiantes al mismo tiempo sin contemplar o asumir, aunque ya hoy tenemos gran recorrido realizado, sobre las singularidades que habitan estos espacios y que todo esto tensiona y hace compleja la práctica de enseñanza. Entonces, la práctica, que recién decíamos como problema general, como problema global, se constituye en una actividad, o sea, esta práctica, esta noción de práctica de enseñanza en concreto, en la actividad docente, en lo que el docente de manera integral desarrolla cuando ejerce su función. Y esto lo hace en un proyecto sociocultural determinado que tiene ciertos propósitos y regula sus actos. Entonces, para nosotros es importante poder entender que esta actividad de la enseñanza en la escuela configura el trabajo docente. Y acá es donde nos encontramos con las potencialidades de la didáctica profesional. De decir, bueno, ahí hay mucha gente produciendo saberes, hay mucha gente que diariamente desarrollan sus actividades en estos contextos bajo ciertas reglas, a todo eso lo llamamos trabajo docente, y que son interesantes para poder lograr insumos de articulación entre los procesos de formación inicial y también el desarrollo profesional en ejercicio. Dentro de esta perspectiva, entonces nosotros, tomando a TARDIF, claramente nos ubicamos en pensar que los docentes son productores y constructores de saber, y que esto se hace a través de su trabajo cotidiano y diario. Nos diferenciamos de posturas que ubican la idea del buen docente, las buenas prácticas del docente como un técnico, y también nos diferenciamos de posiciones en donde el profesional es un competente que toma buenas decisiones para poder aplicar ciertas reglas o lograr ciertos objetivos en su práctica. No estamos descartando que con esto no pueda suceder alguno de estos aspectos, pero que nosotros claramente recortamos y vemos en los docentes la posibilidad de sujetos que construyen diariamente procesos de construcción de conocimiento en torno a ese saber a enseñar. Pero para eso hay que invitarlos a explicitarlos, porque si no, se los come la actividad productiva, que decía recién Elizabeth, de la tarea que le asigna la institución y la sociedad en general, y que constituye el trabajo docente y por el cual reciben un salario. Entonces hay que hacer todo un proceso de trabajo, digamos, de intervenciones para lograr construir y trabajar en torno a los procesos de conceptualización que se van tramando en su práctica cotidiana. Lorena, entonces te doy el paso a vos para que avances en el objeto de estudio y la metodología, y ahí sí ya entramos a los casos. Bueno, tal como fueron anticipando mis compañeras, el objetivo de nuestro estudio es estudiar las reflexiones docentes sobre su ejercicio profesional en torno a la actividad de transmisión de contenidos y promover sobre todo esta toma de conciencia de estos saberes que se pusieron en juego, sobre todo al momento de la toma de decisiones en situación. Nosotros entendemos que el docente en situación, en esta interacción que se da en la situación, es la que hace que traiga a la escena saberes y conocimientos que exceden el conocimiento de la disciplina o los conocimientos pedagógicos didácticos, sino que hay muchas de otras cuestiones que tienen que ver con situaciones que los pueden volver sobre conocimientos que tienen que ver con, por ahí, estas cuestiones vinculadas al género profesional, y algunas cuestiones que son propias del estilo de cada docente. ¿Cómo llevamos adelante nuestro estudio? Bueno, intentamos caracterizar las reflexiones que se producen en un espacio de coparticipación al estudio de las situaciones de trabajo, de enseñanza y de los contenidos escolares. Y cuando hablamos de coparticipación, hablamos de todos los actores que están involucrados en esa situación. Por otro lado, también nos proponemos identificar los argumentos que despliegan los docentes al dialogar con los investigadores o con las investigadoras en torno a las situaciones profesionales en un espacio intersubjetivo y colaborativo. Ahora después vamos a conversar un poquito más sobre cómo es específicamente el dispositivo que nos pone en esta situación de trabajo colaborativo entre docentes e investigadores. Pero como mis colegas venían diciendo, nos interesa sobre todo poner sobre la mesa o en la reflexión las razones por las que los docentes hacen lo que hacen. Por eso nuestras orientaciones tienen que ver con identificar los argumentos que ellos despliegan frente a la toma de decisiones en el aula. Y por otro lado, analizar los aspectos que regulan el tratamiento de los contenidos escolares. No dejamos por fuera los saberes disciplinares, los saberes prácticos que antes había descrito caro, en el trabajo con los alumnos en el aula. Entendiendo también todas las restricciones y los condicionamientos que tienen que ver con el trabajo que es específico en instituciones escolares y que de algún modo impactan o están atravesadas sus decisiones por estas características del dispositivo escolar. Bueno, ¿cómo es la metodología que utilizamos? Nosotros realizamos un estudio de casos con diseño exploratorio, que ahora vamos a compartir algunos de los con los que estuvimos trabajando, basado en la implementación de un dispositivo particular, que es de análisis de las prácticas docentes, siguiendo los lineamientos, como antes habíamos anticipado, de la clínica de la actividad. Esta perspectiva hace énfasis en la explicitación nuevamente de las razones y de los argumentos que apuntan a fundamentar las decisiones que los docentes toman durante el desarrollo de sus clases, es decir, en el ejercicio profesional, en las situaciones de trabajo. Este dispositivo está orientado a la conceptualización de la actividad docente, como antes habíamos mencionado, a partir de un encuentro dialógico, es decir, de las entrevistas entre docentes e investigadores en torno al análisis del trabajo que se realizó en la situación. Los pasos, brevemente, que nosotros seguimos es, se realizan siempre primero un ingreso al campo, digamos, a las instituciones y se llevan adelante acuerdos, conversaciones, entrevistas con miembros del equipo directivo, intentamos conocer un poco la institución y se hacen algunas entrevistas iniciales con él o con la docente con la que se va a trabajar. Una vez que ese material se registra, después hacemos un registro biofilmado, es decir, filmamos una secuencia didáctica de clase, se firman todas las clases, y con ese registro, después lo que se hace es revisar todas esas filmaciones y se hace una selección de algunos episodios que nos interesan especialmente, porque le vemos cierto potencial que nos pueden ayudar al cumplir con los objetivos que nos proponemos, que tienen que ver con dilucidar este entramado de saberes y conocimientos que el docente pone en juego en las situaciones, a partir de los dichos de los docentes. Este material, estas videofilmaciones, también se las ofrecemos a los docentes para que ellos también revisen y llegamos a la entrevista de autoconfrontación, con ese material también revisado por ellos y que ellos también pueden seleccionar episodios que les interesan, acerca de los cuales quieren reflexionar o conversar con el investigador. Y finalmente, una vez que esos episodios son seleccionados, nos reunimos para llevar adelante esta entrevista de autoconfrontación con la docente con quien hemos trabajado, compartimos la mirada sobre estos episodios sobre los que nos proponemos conversar, y a partir de eso se lleva adelante un trabajo de reflexión compartida. Específicamente, el insumo, lo que más datos quizás nos aporta, tiene que ver con esta entrevista de autoconfrontación, que es un diálogo entre la docente o el docente y la investigadora o investigadora a partir de un análisis diferido de la actividad, es decir, una vez que la actividad aconteció y pasa todo este proceso que compartí de revisión del material y de selección de episodios, recién ahí se vuelve como a introducir a todos los actores de la situación a partir de las huellas de la actividad. La huella de la actividad es todo lo que subsiste de la actividad y que puede hacer documentado. No siempre es una lectura objetiva de la realidad, hay cierta interpretación, hay cierta cuestión intersubjetiva que se da también en la selección de los episodios que se van a poner sobre la mesa para discutir. Se plantea, como les decía, la posibilidad de explicitar o coexplicitar las decisiones que los docentes van tomando en la acción y las razones que orientaron hacia esa toma de decisiones. Y esto es un proceso colaborativo de producción de sentidos, muchas veces entre el docente o la docente y lo investigador. Y el objetivo que nos proponemos con estas entrevistas de autoconfrontación es dilucidar, insisto, en las razones por las cuales ese docente hace lo que hace. Y ese discernimiento se desarrolla en un espacio intersubjetivo, porque no es que solo el investigador va a llevar adelante a intentar entender por qué hace lo que hace, sino que es una invitación compartida para que también el docente reflexione acerca de sus propias decisiones. De este modo, hay una corresponsabilidad en la manera en que se desarrolla este trabajo analítico. Bien, gracias Lorena. Entonces, como pudimos exponer, entendemos a este análisis de la actividad haciendo el recorte en la actividad de enseñanza en las instituciones educativas, en donde el investigador es copartícipe del proceso de análisis. O sea, no es que el docente está siendo observado y el investigador es el observador, sino que conjuntamente se reúnen y establecen, si bien nosotros tenemos como cuando hacemos las gestiones, decidimos, bueno, quiero trabajar el área de acá, por ejemplo, en el proyecto de investigación, elegimos primer grado y tercer grado, primer grado porque era la transición inicial primario, y tercer grado porque era el pase de ciclo, y entonces nos parecían como momentos importantes de trabajo docente, en donde también hay un proceso de promoción y demás de lo que es el cierre de un ciclo y el pase al otro. Entonces nosotros en la investigación definimos ciertos lugares estratégicos que nos parece interesante, es decir, abordar el análisis de la práctica y también los espacios curriculares, que en el proyecto de investigación nos centramos principalmente en matemática y en práctica del lenguaje, tanto en nivel primario como en nivel secundario, que hoy presentamos solo lo de nivel primario. Y con esas coordenadas nos acercamos a la escuela y ahí sí, es una negociación con la escuela, qué docente quiere participar, qué es de manera voluntaria, y tenemos una primera reunión con el docente voluntario que le interesa el dispositivo, donde se lo explicamos en donde se decide conjuntamente qué secuencia didáctica le interesa trabajar. Le explicamos los objetivos y demás, y se decide ahí la secuencia didáctica. En el caso uno, por ejemplo, el tema de enumeración fue algo que decidió la docente de primer grado, y lo decidía porque era la primera vez que estaba en primer grado y lo iba a dar, y tenía como una dificultad desde el punto de vista didáctico en términos de cómo trabajar el entre, digamos, los números. Cómo puede llegar a entender un chico que entre 10 y 20 hay una cantidad de números y cómo ella lo iba a trabajar eso en el ámbito de la clase. Con qué actividades y demás, se sentía insegura, todo eso lo despliega en la entrevista inicial. Lo mismo sucede con el tema de leyenda para tercer grado en prácticas de lenguaje, y lo mismo sucede en la enseñanza de la suma en primer grado. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es un recorte, no son todos los temas que salieron, nosotros para ilustrarles el dispositivo que implementamos y lo que pueda arrojar el dispositivo, hicimos una selección. En el caso uno, por ejemplo, que es quien se los va a exponer, es quien les habla, no voy a entrar en las cuestiones de la didáctica de la matemática, pero hay mucho material. Nosotros tomamos entrevistas de autoconfrontación, que es este espacio de encuentro y diálogo, en donde se va reflexionando sobre lo acontecido, nosotros lo organizamos de manera individual, o sea, es el docente con el investigador, eso se llama autoconfrontación simple, pero también hay otro tipo de autoconfrontaciones que nosotros no vamos a presentar en el día de hoy, tampoco en el equipo de investigación la desarrollamos para este análisis de las actividades, pero sí se pueden desarrollar para otros ámbitos. Entonces, a continuación, vamos a mostrar lo que aporta el dispositivo para cada uno de los casos y los temas emergentes que van surgiendo de esas charlas y que nosotros consideramos de interés para ofrecer a pensar la formación docente. Vamos con el primer caso, entonces, que es una docente, este trabajo de campus se hizo en el 2019, es una docente de 32 años, que hizo el profesorado en educación primaria, y que una de las primeras cosas que dice en la entrevista inicial es que su residencia la hizo en segundo y séptimo grado, la residencia es de un año, organizada en dos cuatrimestres, el primer cuatrimestre lo hace en segundo grado, y el segundo cuatrimestre lo hace en séptimo grado, donde asiste dos semanas a hacer observaciones, otras tres semanas para hacer alguna práctica un poco gradual, y después, la última semana, ella está a cargo del curso. Pero sin embargo, a medida que ella iba estudiando de profesorado, ingresa a la institución escolar, porque era una escuela de gestión privada que tiene profesorado y tiene todos los niveles educativos, inicial, primario y secundario, ingresa al nivel primario como maestra volante, y esto también le va dando como mayor experiencia. Ella dice que ella en sus funciones empieza a notar, que estoy hablando en la entrevista inicial, empieza a notar ciertas dificultades entre lo que es el proceso de formación inicial y su actividad concreta en las instituciones, por ejemplo, que tiene dificultades para comprender la confección de los boletines, qué poner, cómo hacerlo, y demás, que siente que eso nunca se lo han dado, y que eso se lo transmiten en las propias instituciones, lo mismo de cómo encarar, organizar y trabajar sobre las reuniones de padres. Sin embargo, plantea que desde el punto de vista didáctico de los campos disciplinares de los cuales se van formando, la formación sentía que le había dado recursos para hacer frente a su tarea en el aula. Pero una de las dificultades que tenía era que era la primera vez que estaba en primer grado, y que entonces le resultaba difícil pensar las intervenciones que iba a hacer para estos interlocutores recién llegados al nivel que venían de iniciar e iniciarlos en el campo numérico. Entonces, eso fue como uno de los recortes del tema, planteó otras cosas, pero yo quería recortar esto, que era la primera vez en la entrevista que estamos haciendo, era la primera vez que ella tenía primer grado. Esta es una foto en donde pueden ver el aula, para que se den una idea, son todas mesas redondas, con varios chicos alrededor, y tiene pizarra electrónica y pizarra tradicional, y la docente va a ir alternando todo el tiempo, el eje de trabajo es la pizarra electrónica, y va a ir alternando todo el tiempo entre el uso un poco del pizarrón y tradicional, y la pizarra electrónica con todas sus tareas. Entonces, se hizo el registro, la secuencia didáctica llevó siete clases, de esas siete clases, yo seleccioné algunos fragmentos de la clase 4, con algunos motivos que ahora les voy a describir, y le propuse a ella también si había seleccionado algunos, y dijo que no, que quería que yo trabajara y le ofertara algunas cuestiones para trabajar. Entonces, inicia en diciembre, el registro fue en mayo, junio del 2019, y en diciembre hicimos la entrevista de autoconfrontación, que es este encuentro. Hay ahí un tema de tomar distancia, no hacerlo de manera inmediata, lograr que el docente pueda tener un tiempo de distanciamiento sobre su propia práctica, para poder volver a evocarlo respecto de lo que ha acontecido. Antes de comenzar la visualización del episodio en torno a la clase 4, yo le explico a ella lo siguiente, dice, en los intercambios que tuvimos, diste muchas pistas, impresiones personales, ideas que tenías sobre primer grado. Recuerdo que terminabas cansada, ya que por una cuestión institucional, tanto a la mañana como a la tarde, estabas en primero. Hablabas también que en práctica del lenguaje, por ejemplo, acompañarlos en la alfabetización, registrabas que terminabas cansada de la nariz por los sonidos nasales que hacías. Hoy quisiera proponerte pensar lo que implica la transición del nivel inicial al nivel primario, y cómo esto le impacta al docente. Esta es una de las primeras entrevistas que tomo, después la segunda va a ser más sobre las cuestiones didácticas, de la matemática. En la primera, entonces, yo lo que situo era que quería retomar una queja constante que ella me venía planteando en su desempeño en primer grado, y que estaba tanto, ella estaba en primer grado tanto a la mañana, ella trabajaba en la jornada simple, tanto a la mañana como a la tarde, en otro curso, pero también en primer grado. Ella me responde entonces, sí, entre primero y segundo grado es un abismo. Ella ya tenía experiencia, no solo en la residencia, sino que también como docente había estado en segundo grado. Entonces dice, entre primero y segundo es un abismo. Sí, le digo yo, recuerdo que en un momento, al terminar el registro de la secuencia, me dijiste que no te gustaba para nada estar en primer grado. Todo esto contextúa un poco el marco del cual venimos hablando. Y a partir de ahí le voy mostrando un episodio, no fue casual, o sea, yo empiezo a tomar el tema de cansada porque me interesaba trabajar algunos temas en relación a lo que había visto de su propia práctica, y había seleccionado un episodio en donde se la veía ella, que es en la clase 4, en donde va a dar el inicio al trabajo de la numeración con la grilla numérica, le pide a los pibes un manual, que saquen el manual y les dice que busquen la página 50, y ella empieza a notar que hay pibes que, como habitualmente notaba, digamos, pibes que podían, que no podían buscar ese 50, pero ella empieza a hacer intervenciones de todo tipo, o sea, creo que entre que dijo que iba a iniciar y efectivamente que pudo empezar a trabajar la grilla, pasaron casi como 25 minutos, porque se detenía, si un pibe le faltaba una goma, si estaba inseguro de dónde buscar la hoja, que a la nena le faltaba el sacapuntas, y que no podía tener la viruta del lápiz arriba del cuaderno, o sea, era infinidad de problemas que iba resolviendo los pibes que se le volvían, porque había algunos que ya tenían la página 50, entonces avanzaban, y fue todo un caos toda esa situación, si ven desde el punto de vista visual, de los pibes que van y vienen, y ella interrumpe todo el tiempo y dice, bueno, fulano, mengano, hacemos tal y tal cosa, y por momentos hablaba al grupo y decía, bueno, vamos a hacer la actividad, ¿no? Entonces, esto es para que se den una idea de lo que fue la situación. Ella dice en torno a que no quisiera estar en primer grado, que lo sostiene, ¿sí? Y comenta y avanza un poco más, dice, sentía como que no me podían seguir, evocando y recordando un problema de efemérides que hizo, en donde dice, yo decía, quizás soy yo que al no haber tenido primero no pueden seguir tanto. Yo les mostraba Zambra, pero me quedaba esto de primero, no sé, a mí me gusta dar clases y charlar. Primer grado es poner el cuerpo en todo momento, pero esto de guiar paso a paso con la pantalla o acercarme a resolver cada una de las dudas, ahí yo les aclaro que hay algunas cosas de género profesional que podemos volver. Me agotó todo el año, separaban todo el tiempo los mismos o los diferentes estudiantes, no me gustaba esto de dejarlos y esperar a que resolvamos todos juntos. Porque lo que también quise es evitar esta facilidad de, bueno, no lo hago y después, como la seña lo hace en la pantalla, ahí lo copio. Siempre la verdad me llevó un tiempo largo organizarlos. Para mí era súper necesario organizarlos y es necesario en primero organizarlos. De acá yo quiero marcar dos cosas. Que yo le hago un disparador y le señalo esta situación afectiva que es el estar cansada, cansada la nariz, desde el punto de vista corporal, y ella que habla de que siente un abismo entre primaria, entre primer grado y segundo grado. Hay algo de la cuestión afectiva que en su desempeño profesional la estaba agotando. Y eso también repercute en las posibilidades de disposición, de cómo ir trabajando con los estudiantes, el albergue que le puede dar. Y demás. Y ella también siente una frustración. Fíjense las palabras subrayadas. Es un abismo, no me podían seguir. O sea que hay algo de su tarea que ella siente que la deja insatisfecha, que hay algo que no le termina de cerrar. Y al mismo tiempo, en sus decires, encontramos que hay aspectos que valora, principios que regulan su actividad, que es el dar clases y charlar. También acá aparece otro que está vinculado al género profesional, que dice guiar paso a paso con la pantalla y acercarme y resolver cada una de las dudas, como parte de la organización de su actividad, cómo los instrumentos disponibles en las pantallas o el tipo de aula regula la actividad del docente. O sea, esta pantalla que podría ser un insumo es algo que termina siendo estresante para el dominio también en primer grado. Y ella nuevamente insiste en su agotamiento. Me parece que esto es un indicador necesario a darle lugar y poder ir pensándolo y así lo fui desplegando en cada uno de los encuentros. Nuevamente acá, ella da otra posición de valor. No me gusta esto de dejarlos y esperar a que lo resolvamos juntos. Y ahí dice, quiere evitar la copia. El evitar la copia es algo que también organiza su propia práctica, es algo más del género profesional, es algo de ver mal visto el tema de la copia y que la copia hay que inscribirlo en una discusión, en un marco, en por qué sí o por qué copia no. Y nuevamente, otro valor que es para mí era súper necesario organizarlos. Creo que estoy media pasada, así que voy a avanzar un poquito más rápido. En esta parte, yo le comento que lo que se está jugando en lo que ella dice del 50, porque todo se despliega con la página 50, yo digo, ¿era tu objetivo? ¿En qué momento? Ella en su planificación no lo tenía, que iba a trabajar a partir de la página 50. O sea, que es algo que se le hace a ella, que se le impone, por decirlo, y que los chicos lo tienen que buscar, y entonces, como eso le empieza a generar algunas dificultades, y yo le digo, bueno, que si alguien se copia en buscar del compañero, o además, digamos, podía ir dejando al avanzar, ¿cuál era el sentido? o seleccionar cuáles eran las situaciones que ella quería, o las oportunidades que tiene para hacer alguna intervención didáctica para el trabajo del contenido. Y entonces ella me dice que sí, que en realidad es lo que ella escucha, y que cuando la escucha, cuando escucha un problema, un problema que no es solo un problema, digamos, de naturaleza didáctica, sino, como ya les decía, puede ser que no encontró la goma, que no puede sacar puntas, o demás, eso termina como siendo, no pudiéndolo ella resolver, y asiste, y corta la clase, para poder resolver esos aspectos. Entonces, yo le termino diciendo, bien, independientemente de una característica personal, o sea, ya ahí lo escribo, como parte más del estilo de ella, que puede ser que te llame la atención algunas cosas, desde el punto de vista de la gestión de la clase, hay como un proceso medio entrecortado, ¿estarías de acuerdo o no? Y esto es algo importante en una entrevista de autoconfrontación, sobre todo en donde se puede jugar una relación de autoridad o no, decíamos, ¿estás de acuerdo con esto o no? Sí, sí, me dice ella, de manera natural, como diciendo, sí, yo también, y estoy de acuerdo con esta observación de que la clase estaba como toda entrecortada. Sin embargo, dice ella, voy a saltear un poco, dice ella, el objetivo de la clase se cumplió. Entonces, vemos acá, se los marco en azul, cómo nuevamente hay ciertos valores que ella está sosteniendo, que regulan y traccionan lo que hace en la clase, y al mismo tiempo, la eficacia del objetivo de su práctica realizada. Sí, bueno, pero el objetivo de la clase se cumplió, ella llega a trabajar la grilla, pero uno dice todo el proceso que ha pasado. Ella dice, en la actividad de autoconfrontación, la verdad, que cuando yo vi esta clase por primera vez, dije, uy, cuántas veces quise volver a explicar y lo interrumpí. Pero bueno, era esto, por atender a esta, al otro, estuve todo el año, no sé, si interrumpiendo, quizás sí, pero sintiéndome en distintos momentos, deteniéndome, pero sí deteniéndome en distintos momentos, porque yo no me podía permitir que sigan así. Entonces, ahí, el, digamos, quien hablaba, decía, bueno, no es solo esta clase, en otras clases no sucede lo mismo, pero acá había algunas cosas que comenzaban a salir, que es el trabajo del uso de la copia, esto se va a desarrollar un poco en otros fragmentos de la entrevista, y también el trabajo con la diversidad en el aula, y cómo esto tracciona. ¿Sí? Entonces, yo creo que en estos fragmentos que les fui mostrando y que despliega la entrevista de autoconfrontación, hay algunos componentes que nos pueden servir para aspectos que vamos a trabajar sobre la formación docente. Eli, te doy la palabra para que trabajes sobre tu caso. Bueno. En el caso que investigué yo, se trata de una docente que tiene unos seis o siete años de antigüedad, que trabaja en una escuela de gestión privada de la ciudad de Buenos Aires, y con un grupo de 26 niños y niñas en las que hay dos niños incluidos, con proyecto de inclusión, ¿no? La secuencia didáctica giró en torno de la enseñanza, de la lectura y comprensión de una leyenda y de la enseñanza de la leyenda. Fueron dos clases que estuvieron dedicadas a esto y una tercera clase que estuvo dedicada a la enseñanza de los sustantivos y se trabajó con los sustantivos que había en el texto de la leyenda. Digamos, uno de los ejes para el análisis de la práctica de esta docente que yo encontré como interesante para analizar fue la distancia que yo encontré entre la tarea prescripta, es decir, lo que ella había planificado en su carpeta didáctica y la actividad que efectivamente se desarrolló en la clase. Bueno, la docente digamos, planificó en su carpeta didáctica un guión que fue modificando en el desarrollo de las secuencias. Las dos primeras clases que tenían que ver con la lectura, comentario, discusión acerca del argumento de la leyenda, de los personajes, transcurrió de una manera completamente distinta, digamos, de lo que había sido presentado en su carpeta didáctica. Por ejemplo, bueno, y perdón, volviendo al trabajo con la docente, en la entrevista inicial, ella habla bastante sobre la carpeta didáctica, sobre la función que cumple, ella sostiene que, bueno, ella vuelca todo lo que hace, lo que va a hacer con los chicos, lo que va a quedar registrado en el cuaderno de los chicos, y que sirve también para que los directivos vayan viendo y controlando cómo va el proceso de aprendizaje de los alumnos, que es lo que va enseñando la docente. Ella declara esto en la entrevista inicial, que a ella le sirve, que le resulta práctico para no desorientarse, es decir, parece otorgarle un peso muy importante a la relaboración de la prescripción, a lo que ella ha planificado en su carpeta. Esto es una constante en su discurso, tanto en la entrevista inicial como en la entrevista de autoconfrontación, ella hace referencia a su planificación. y sin embargo vamos a ver qué ocurre algo distinto y qué es lo que motiva el haber puesto el eje de análisis en esto, más allá de que, como dijo Carolina, hay otras cuestiones que también se analizaron de este caso. En la primera clase la docente aborda el tema de la versión de la leyenda y luego presenta una definición de leyenda que no es la que figuraba en su carpeta. Sin embargo, en la primera clase en la planificación no aparece en ningún momento la cuestión de la versión, de que se va a hablar de eso. Hay algunas preguntas disparadoras, ella cuenta que escribe en su carpeta que va a presentar la foto, va a proyectar en una pantalla la foto de un tatú, la leyenda se llama Tatú Tejedor, que va a preguntar si alguna vez vieron un tatú y hacer algunas anticipaciones acerca de qué tejerá el tatú. nada de esto ocurre en la clase. La clase se inicia con la indicación, ella reparte las fotocopias, les da la indicación de que lean de manera silenciosa la leyenda y luego ella hace una lectura oral en voz alta y ahí se mete de lleno con la cuestión de la versión de la leyenda y luego pasa a presentar una definición de leyenda. En la segunda clase se retoma el tema de la versión y se presenta la definición de la leyenda que figuraba en la fotocopia con la que están trabajando en ese momento. Una segunda fotocopia que ella reparte, una fotocopia con actividades donde figura una definición de leyenda distinta, de la que ella había presentado el primer día. Bueno, en ninguna de las dos clases la actividad se desarrolla según lo planificado en su carpeta. Esos cambios de rumbo que ella decide hacer en su actividad generan cierta incomodidad en la docente. Eso es muy visible en la video filmación y a pesar de esta incomodidad por alguna razón ella vuelve una y otra vez sobre estos temas. Es decir, en la primera clase aborda la cuestión de la versión y de la definición y en la segunda clase vuelve otra vez sobre estos temas que no estaban indicados, no habían sido previstos. esto llamó mi atención y esta distancia que hay entre la tarea lo que nosotros en didáctica profesional llamamos la tarea y la actividad la distancia que hay entre lo planificado y lo realizado y un recurso a lo que nos podríamos llamar improvisación hay una cierta improvisación o así lo leí yo y bueno me empiezo a preguntar qué es lo que motivó esos cambios sobre la marcha en la autoconfrontación y volviendo a la cuestión de la planificación ella dice la carpeta es como un sostén porque cuando uno la sigue la sigue a rajatabla a veces por ahí veo un tema que necesita más refuerzo y busco más actividades y se amplifica la secuencia pero si no como que uno tiene que ir al lineamiento de lo que planificó es decir ella constantemente hace referencia a que la planificación es muy importante y de hecho ella mira constantemente la carpeta mientras da clase pero después la clase no se desarrolla como estaba prevista y en relación a sus intervenciones ella dice se van dando sobre la marcha porque uno a veces claramente se pone a planificar y demás y resulta que después encaró para otro lado bueno ahí digamos la preocupación un indicador para mí de que ahí había un ruido era esta incomodidad que yo pude percibir en el desarrollo de sus clases y esta incomodidad fue percibida por ella también porque cuando yo le entrego todo el material y la invito a que ella mire el material para poder conversar de algún tema que a ella le interesaba en la entrevista de autoconfrontación más allá de los que yo pudiera elegir ella lo primero que hace es sacar el tema de la versión ella misma al verse en esta situación de haber dejado pasar un tiempo en esta reintroducción a la situación ella se ve incómoda y se lamenta de haber introducido la cuestión de la de la versión me dijo dice ella yo no me tenía que haber metido con esto porque no venía al caso y también se la ve incómoda con respecto a la definición de de leyenda porque la primera definición que ella presenta es una definición a mi juicio pobre porque no aporta los elementos distintivos de de la de la leyenda de las características de la leyenda que intenta explicar lo inexplicable bueno nada de esto aparece en la definición si aparece que es un relatoral que se pasa de generación en generación y que cuenta algo maravilloso no fantástico sino maravilloso que no es real y ella trabaja mucho con esta cuestión de que no es real y que es algo que me lo contaron que se lo contaron a Sol le dice ella a los chicos Sol es la la autora de la versión Sol Silvestre y ella habla con los chicos y les dice a Sol se lo contaron y Sol lo escribió pero ella se da cuenta que ni ella está conforme con lo que está ocurriendo y se da cuenta que los chicos tampoco están de todo conformes entonces bien acá lo interesante es que cuando yo pregunto por esto por esta situación por qué ella vuelve una y otra vez con la cuestión de la versión y por qué lo de la definición de la leyenda cuando eso no estaba planificado ella de entrada en este diálogo ella dice que no sabe por qué lo hizo no sé por qué me metí con esto porque esto no venía a cuento además yo no lo había planificado y no sé y se vio así pero bueno en este diálogo en el que estamos intentando construir y construir un sentido y explicar y dar razones en este en este intento de de explicitar lo que está pasando ahí bueno aparece podemos volver a la a la anterior por favor estoy pasada de tiempo estamos bien estamos bien pero quizás venimos demoradas en general que para cortar 16 30 más o menos para dar lugar al intercambio bien bueno en este en este intentar desentrañar qué es lo que pasa ahí ella da razones y nosotros estas razones las leímos en clave de género profesional ella dice después de mucho insistir en que no sabe por qué lo hizo de pronto dice porque el título lo tenía y al tener leyenda del tatú es por eso que yo comienzo y lo tomo como importancia de la temática del día más allá de la lectura en este caso se me dio porque el título me dio el hincapié si hubiese tenido caperucita roja capaz no lo presento como el cuento y en relación con la cuestión de la versión dice fue espontáneo exacto no estaba previsto capaz que si decía sol silvestre se daba por sentado que ella lo escribió y yo creí que tendría que haber en ese momento yo creí que tenía que hacer la explicación de por qué decía versión y no solamente sol silvestre y me parece que por eso yo me embalé y me fui por ese lado por dos palabras versión de ahora sí Karo bueno esto lo que nos permite o me permitió a mí es pensar un poco acerca de qué es lo que está operando ahí para que ella tome estas decisiones estos cambios se permita improvisar en el medio de una clase que tenía planificada la docente esta docente parece tener más confianza en la tarea prescripta que en las relaboraciones que ella misma puede hacer de la prescripción pero también parece tener incorporado el género profesional que aquí le está indicando que es necesario explicar las palabras que aparecen en un texto en un título en este caso ella dice el título lo tenía ella ha previsto un guión de la clase que no logra seguir a rajatabla posiblemente porque en el transcurso de la clase se encuentra con conceptos nociones palabras que no ha tenido en cuenta al planificar y que en la situación de clase cobran sentido y que considera necesario abordar en ese momento estas situaciones muestran además el proceso de relaboración constante que ella está haciendo durante la implementación de la actividad es decir a medida que va actuando va conceptualizando en acto cosas que no tenía pensadas y que considera que son oportunas se permite y se permite improvisar pero esto tiene riesgos por ejemplo podría ser no saber cuándo detenerse cómo volver a la actividad o requerir como en este caso particular una mayor preparación frente a ciertos contenidos tener en claro hacia dónde se está yendo en este caso ella me parece a mí no tenía demasiados elementos para dejar bien aclarado y bien planteado la diferencia entre autor y versión o autor de la versión etc esto evidencia la presencia de un género profesional que está dictando constantemente una manera de actuar una manera de ser docente pero nos preguntamos y esto posiblemente lo conversemos en la reflexión final qué ocurre en la formación inicial respecto al género profesional cuándo y dónde se aprende se aprende este género profesional se aprende que siempre hay que explicitar lo que dice el título porque el título lo tenía es cierto que la decisión acá no estamos cuestionando la decisión la decisión de explicar qué es una versión o definir leyenda más allá de leer y comprender el texto de la leyenda no es una decisión equivocada si para improvisar o para meterse con determinadas cuestiones en el transcurso de la gestión de la clase hay que tener digamos algunas herramientas que nos permitan hacerlo bueno eso eso es todo bueno ahora pasamos al último caso que también nos despliega otro tema para ir cerrando y ir pensando los aportes al campo de la formación Lorena ahí está bueno yo como les habíamos anticipado trabajé con una docente de primer grado esta docente es su primera formación es maestra profesora para el nivel inicial o sea maestra del nivel inicial y toma el cargo de maestra de grado por una situación especial que se da en la institución en la que se desempeñaba en ese momento y por sugerencia de los directivos que estaban en ese momento comienza a transitar su formación inicial en el profesorado de educación primaria el enfoque el foco digamos para ser breves yo lo que intentaba ver con ella era sobre todo cómo había cómo los docentes resignifican de algún modo los saberes a los que acceden durante la formación inicial la formación en ejercicio pero en este caso en particular hacíamos hincapié en el enfoque para la enseñanza de la matemática que es un enfoque que ofrece muchas orientaciones para el trabajo docente en su diseño curricular y demás entonces de algún modo la idea es poder llegar a ver que nunca la práctica es estándar que a pesar de que todos los docentes quizás se acceden a los mismos materiales a las mismas orientaciones para la práctica de enseñanza sin embargo en la situación de enseñanza se ponen en juego como venimos diciendo otras cuestiones otros saberes y conocimientos que vienen de otras fuentes y que no son estrictamente explícitos en el diseño o en el enfoque para la enseñanza de la matemática así que bastantes de las cuestiones que conversé con esta docente estaban en línea con cuestiones propias del enfoque las dinámicas de la clase como ella imaginaba como planificaba y demás y me pareció interesante este extracto de la entrevista inicial que tuve con ella cuando hablamos precisamente de esto y de su formación en el enfoque porque de algún modo ella empieza a identificar alguna riqueza en la posibilidad de estar en ejercicio mientras se formaba digamos ella dice yo me formé acá si bien yo en el profesorado tuve buenos profesores es decir reconoce un valor en la formación inicial tuve también profesoras en prácticas que manejaban el mismo enfoque comprendía cuando llegaba el profesorado porque yo estaba acá muchos tienen este libro y se refiere al libro de matemática con el que trabaja con sus alumnos dice pero de acá pueden salir un montón de cosas y yo todo eso o no salir y yo todo eso lo aprendí acá con los asesores que me formaban con los directivos que estaban en ese momento nos parece interesante estas ideas porque ella identifica la práctica efectiva que tiene en el aula como un facilitador para la comprensión y la apropiación de los lineamientos del enfoque en esta docente en su proceso de formación de algún modo la teoría y la práctica se amalgamaron por otro lado ella hace una valoración de la institución en la que se desempeña porque de algún modo fueron quienes le sugirieron comenzar con la formación y es una institución en la que acceden a formaciones y a capacitación en servicio de manera bastante regular para ilustrar un poco si querés Carlos ya podemos pasar a la otra esto fue en la entrevista inicial y durante la entrevista de autoconfrontación un poco el foco estuvo puesto durante las conversaciones o las propuestas que le hice a esta docente para conversar iban en línea con estas cuestiones vinculadas a la dinámica que proponían las clases la entrevista inicial ella había explicitado que tenía muy claras las cuestiones vinculadas al enfoque y hacía una valoración muy particular de lo que tiene que ver con los espacios de intercambio en las clases de matemática una matemática del tipo relacional en donde ella planteaba la importancia de denunciar los procedimientos que sus alumnos realizaban y por otro lado establecer relaciones descartar todos juntos los errores y demás y después durante la clase se dieron situaciones en las que los debates no tenían estas características necesariamente que ella había anticipado en la entrevista inicial entonces como decía Eli lejos de pensar que era una buena o una mala decisión la invité en los espacios de reflexión a conversar acerca del porqué estas decisiones porque de algún modo creía que ahí había cierto potencial para poder ir accediendo con ella a qué cuestiones se movían en esa situación para que ella tomara esa decisión y no otro tipo de dinámica entonces en este caso es un extracto solamente un ejemplo que creo que nos permite ilustrar esta idea la actividad que les propone a los alumnos tenía que ver con una actividad del libro en la que tenían que elegir entre varios cálculos disponibles cuál de todos esos servía para resolver un problema es decir que la actividad estaba orientada al sentido de la suma los problemas que me permiten perdón los problemas que la suma me permite dar respuesta y sin embargo eso salió como muy rápido los alumnos enseguida dijeron cuál era el cálculo que lo resolvía y ella convoca a una alumna a que resuelva el cálculo cuando en realidad no era necesario para resolver la actividad que planteaba y además le sugiere una estrategia específica de resolución la invita a pasar a la grilla y pone en juego algunas cuestiones del sobreconteo que no viene por ahí al caso ahora extendernos con eso y ella me responde cuando le propongo reflexionar sobre esta situación me dice son los nenes que todavía no tienen la estrategia de poder pensar en otro cálculo para resolver ese en vez de estar haciéndolo con los dedos que es donde ellos irían en primera instancia para resolverlo prefiero llevarlos a que lo hagan con la grilla porque ellos también se sienten seguros haciéndolo así saben que así va a estar bien ahí hay varias cuestiones que se ponen en juego primero habla de alguna necesidad de alumnos en particular que ella necesita atender habla de algunas estrategias que ella cree que quiere y que vayan abandonando el conteo con los dedos y por eso propone algún otro recurso de resolución que bueno quedará en discusión si efectivamente es un recurso para el cálculo termina siendo otro recurso para el conteo pero hay como varias cuestiones que se ponen en juego que es una decisión que ella toma en la situación y que no la tenía planificada tampoco entonces yo le repregunto y le digo vos entonces independientemente cuál sea el problema vas recuperando siempre las estrategias de cálculo porque en esto por lo que entiendo en esta actividad como no era necesario no era una respuesta una propuesta de la actividad y entonces ella me contesta y en el punto en que estamos ahora hay un montón de posibilidades pero tenemos que ver cuáles me sirven perdón que no termino de leer es decir es decir que no todas me sirven para pensar en ese problema o en ese cálculo o en lo que tenga que pensar en ese momento porque es imposible porque posibilidades de sumar y de restar números hay un montón y de combinar los números también pero no todos sirven para esta situación así que ahora estamos en esa etapa de empezar a descartar y elegir es decir que ella de algún modo lo que me está diciendo esto que antes decía Karo entre que la actividad sucedió y el momento en que se hace la entrevista autoconfrontación pasó un tiempo considerable de algún modo la maestra está poniendo en juego cuestiones que tienen que ver con procesos con etapas del año si bien en primer grado la enseñanza de las operaciones es un tema bastante transversal entonces ella va de algún modo diciendo que en la etapa que estaba en ese momento su foco pareciera que estaba puesto en el cálculo y recién en este momento está más preocupada por el sentido de la operación de la suma si querés pasamos Karo entonces ahí lo que les decía aparece una idea de etapas de proceso necesario para el acercamiento al contenido ella refiere a ciertos momentos del año en el que se desarrollan las propuestas habla del dominio del cálculo primero para después meterse más con el sentido de las operaciones identifica necesidades particulares de los alumnos que desea o que necesita atender la docente hace referencia implícitamente a ciertos ruidos que ella necesita atender por ejemplo que es necesario que una alumna en particular que es a quien ella convoca avance en sus procedimientos de cálculo detrás de estas decisiones que asume la docente hay algunas ideas que ella tiene respecto también a cómo sus alumnos se van acercando a ese conocimiento puesto en juego las estrategias de cálculo abandonar el conteo para llegar al cálculo después los sentidos de las operaciones es decir que la maestra cuenta con conocimientos que son un entretejido entre las anticipaciones que hace las dificultades de sus alumnos la sensibilidad que ella misma tiene hacia los errores su intención de prevenir algunos errores a futuro es decir que son un montón de cuestiones que se ponen en juego de saberes y conocimientos que exceden las orientaciones que ofrece en este caso el enfoque para la enseñanza de la matemática creo que estamos perdón ¿listo Lore? para terminar entonces de manera para abrir el diálogo nosotros lo que buscamos en estos tres casos que abordan dimensiones diferentes es mostrar los emergentes de conceptualizaciones que pueden ir surgiendo a veces no es una conceptualización en concreto pero si plantean o recortan algún problema o identifican algo a partir del análisis de la práctica situada y que nos interpelan en algunos puntos respecto de lo que es la formación inicial por ejemplo cuando hablábamos en el caso 1 toda la dimensión afectiva digamos en ver como valores aspectos que no tienen que ver están articulados con su ejercicio docente pero también tienen que ver con posiciones que ella tiene y estarían dentro de su estilo posiciones que ella tiene como docente en lo que hace a la construcción de su identidad van desplegando ciertos avatares en el desarrollo de su práctica que también tiene efectos en las posibilidades de las condiciones de salud de sostenimiento de la propuesta y también de prestar atención a otras dimensiones más didácticas de lo que está sucediendo en ese espacio entonces nos preguntábamos en torno a cuánto se trabaja la cuestión afectiva en la formación docente cuánto lo que ofertamos a los futuros docentes muerde o toca estos aspectos de sus valores sus creencias y todo esto se concatena también con este proceso digamos de que en los espacios de ejercicio profesional pero que esto se genera también un poco en las formas en que evaluamos en la formación inicial en las prescripciones que damos en las orientaciones que damos en lo que evaluamos y acreditamos vamos orientando hacia cierto estilo vamos transmitiendo cierto hábito del género profesional que se termina consolidando en el ejercicio propio de una práctica y cuánto de esto puede ser materia de interés para ser transmitido en los espacios de formación inicial cuánto de esto puede ser un ámbito rico para lo que hace a la formación de los futuros docentes sirviendo la reflexión de la práctica que pueden hacer los docentes en ejercicio para poder pensar cómo se inscriben y de qué manera y otro de los aspectos que nos parecía interesante era y esto pensando en los estudiantes residentes digamos cuánto tiempo de las semanas que ofertamos para el desarrollo de las prácticas permite realmente un proceso de apropiación de ese contexto o sea las prácticas generan contextos situados o sea el estudiante va pero lo que nosotros veíamos por los efectos que hemos hablado es que no sólo es estar en la situación sino es el modo en que uno interviene en esa en esa interacción o sea de ese modo es lo que se permite lograr la apropiación el sentido y demás entonces cuánto de las maneras que organizamos nuestra actividad para los futuros docentes generan o no estas condiciones de apropiarse las singularidades que es en el ejercicio de la práctica lo focalizamos en el nivel primario porque hay un montón de otras cosas que creo que la dimensión afectiva si lo pensamos en el nivel secundario es diferente porque las condiciones institucionales son diferentes el género profesional y las maneras de apropiarse de una práctica son totalmente diferentes o sea son temas que pueden ser relevantes para toda formación pero nosotros la convocamos específicamente en lo que hace a la formación en el nivel primario porque tiene sus especificidades respecto de cómo se organiza la práctica y demás consideramos en este punto pensar las maneras de articulación de los espacios en que se pueden encontrar docentes en ejercicio de la formación inicial no sólo como conformadores sino como procesos de transmisión lugares de ámbitos de trabajo en donde tenemos que lograr que la relación teoría práctica no se disocie digamos y que pueda lograrse una mayor integración de cara a la formación bueno estas son como algunas de las ideas espero que haya evocado algunas inquietudes y abrimos el diálogo para lo que quieran compartir sea esto sea otras reflexiones que le ha generado escuchar la exposición tal vez podemos ir claro así podemos voy a ahí está bueno si quieren preguntar algo acerca de los casos o algo acerca de lo que escucharon a ver en el chat si hay si hay Dice, muchas gracias por poner en diálogo la investigación, muy interesante el encuadre propuesto. ¿Desde dónde se posiciona la didáctica profesional para entender la reflexión? En lo que comento yo, chicas, pero si ustedes quieren, lo abordamos. La reflexión se desarrolla en el espacio intersubjetivo y dialógico que se genera en el marco de la entrevista de autoconfrontación. Utiliza el medio por el cual vos organizás ese diálogo, son las huellas de la actividad. Es el material disparador de la visualización de una situación profesional o algo que te va orientando en la conversación con el docente. Ahí hay ciertas cosas a tener en cuenta. Por un lado, es el tema de que no hay que caer en posiciones evaluativas. Hiciste bien o hiciste mal todo el tiempo. Si ustedes ven, por lo menos en el caso uno, si ven el diálogo, yo le planteaba preguntas, le preguntaba si estaba de acuerdo, le decía, bueno, creería tal cosa, podemos hacer esto o no podemos hacer lo otro. Pero como buscando en la intersubjetividad un espacio de conversación genuina, digamos, de reflexión conjunta sobre esa situación que estaba pasando. No, es correcto lo que hiciste, no es correcto. Que eso es uno de los problemas en donde tenemos que estar advirtidos que en el campo de la formación y cuando estamos trabajando con docentes en ejercicio, fácilmente, por las condiciones laborales, por las contrataciones y por lo que hereda, también la figura del investigador en el campo termina posicionándose como vos me vas a decir a mí lo que tengo que hacer, o estoy mal, o me atajo porque no te quiero, me quiero justificar, te dan respuestas estereotipadas, que me quiero justificar de lo que hice está bien, pero me pasó esto, me pasó lo otro. Nosotros hacemos todo un esfuerzo por trabajar en habilitar otro espacio de diálogo, de generar una reflexión genuina. No es fácil, no es sencillo, hemos tenido fracasos importantes, pero bueno, vamos avanzando a medida que vamos dialogando, encontrando otros puntos. Respecto de la reflexión es llevar a condiciones de toma de conciencia, o sea, es analizar aquello que uno no es consciente de lo que está sucediendo, y eso sucede a través del medio que es la huella de la actividad. No nos es indiferente tener o no un registro video filmado de la actividad, porque uno se sorprende, uno mismo, porque no puede estar en dos veces al mismo tiempo, a medida que vas actuando, si te tomás una distancia y después te ves, ves ciertos gestos, ciertas maneras, cierta forma de dirigirte al otro, cierta manera de dialogar o habilitar el diálogo, que eso vos lo podés repensar. Entonces, la reflexión es hacer intervenciones sobre las cosas no dichas, sobre las cosas que no se tenían previstas, para generar procesos de toma de conciencia. Quería reforzar algo ahí, a partir de lo que decía Carolina, planteamos todo el tiempo que estamos tratando de comprender qué es lo que pasó ahí, el docente y el investigador, la docente y la investigadora, tratando de pensar juntas y comprender qué fue lo que pasó, por qué se actuó de determinada manera, por qué se tomaron tales decisiones, y el otro elemento importante es que no nos quedamos con lo que vemos, simplemente. Lo que vemos es una de las huellas de la actividad. Después, es en el diálogo con el docente que terminamos de entender un montón de cosas o no, pero no solo a partir de la visualización que nosotros como equipo de investigación hacemos, porque si no sería muchísimo más pobre la investigación, porque no tenemos el discurso del docente, los argumentos, que está explicando, dando razones de por qué hizo o no hizo tal o cual cosa. Entonces, hay un montón de cuestiones que cobran sentido en ese diálogo de autoconfrontación, que solo al mirar los videos de las clases está la mitad de la información, o incluso menos. Todo eso se enriquece muchísimo más a partir del diálogo en el que se reintroduce al docente en esa situación. Ahí, sumo, acá Verónica plantea, ¿la clínica de la actividad sería entonces ese diálogo intersubjetivo, o se da entre investigador y docente, o puede darse entre pares docentes, entre docentes formadores y estudiantes en formación? ¿Habría una relación de esta postura con la metacognición? Bueno, vamos por parte. La clínica de la actividad, que el mayor referente es Yves Clot, que tiene sus antecedentes en lo que se llama el enfoque o la tradición de la teoría sociohistórica, digamos, y desde el punto de vista de lo que es Vygotsky, sobre los procesos de construcción de los procesos cognoscitivos, y la función del lenguaje como mediador en esos procesos de intercambio, efectivamente, la clínica de la actividad plantea ese diálogo intersubjetivo en el marco de un dispositivo de trabajo, o sea, ¿qué es? Puede estar la entrevista inicial o no, pero tiene que estar la video filmación, hay algunos que no han tenido video filmación y han tenido la reconstrucción a partir de la observación de registro textual, tenemos una tesista que trabajó en eso, se llama Mariana Ladosky, que la dirigió a Eisenberg, que tienen la tesis disponible en la página de la maestría, pero efectivamente la entrevista de autoconfrontación es el corazón, y hay diferentes maneras de organizar esa entrevista de autoconfrontación, nosotros lo hicimos investigador-docente, pero puede ser entre docente de práctica y estudiante, pero ojo, que hay que ver la relación de autoridad que hay ahí, porque vos necesitás establecer una relación intersubjetiva, ya entre docente e investigador, no digo si el investigador es muy conocido, como que, si va un especialista en didáctica, quiere hablar con un docente, y el docente es una complicación esa, y nosotros en nuestro equipo de investigación está Tono, en su momento también estuvo Patricia, y solo mencionar el nombre de ellos era Patricia Sadowski, estoy hablando, y Tono Castorina, y solo mencionar el nombre de ellos era como una incomodidad, entonces era como hacer todo un trabajo de generar, entonces sí creo que la relación docente de práctica, por ejemplo, y estudiante de residencia puede ser potente, pero hay que trabajar mucho el tema del interno, también puede ser entre el docente de práctica, residente y el conformador, si es que lo hay, eso puede ser interesante también, o puede ser la visualización de una clase del conformador, para habilitar cosas, pero advirtiendo esto, el juicio de valor es algo que estructura los procesos de intercambio, y hay que desactivarlo, y hay que pensar cómo hacer esos espacios. Y efectivamente yo no diría que, en términos cognitivos, vos decís sí, efectivamente es una metacognición, nosotros lo pensamos desde el punto de vista más piagetiano sobre la toma de conciencia, que es llevarlo a puntos de desequilibrio, a puntos de ambivalencia, a puntos de conflicto, para poder traccionar en los procesos de conceptualización que está haciendo el docente sobre la situación acontecida. Después dice, utilicé las filmaciones, para la reflexión de los estudiantes en práctica profesional docente, pero además inmediatamente luego de la práctica teníamos una reunión entre los estudiantes y yo para conversar sobre esas primeras impresiones sobre la clase. Les consulto, ¿ustedes tienen encuentros inmediatos luego de la práctica? No, no los tenemos, sobre todo porque nos damos tiempo a elegir las escenas y decantar un poco lo que sucede. Entonces, sí, a veces podemos registrar en un cuaderno de campo las impresiones que tiene el docente, porque puede ser materia. Yo, por ejemplo, cuando hice el campo, que no es un tema que acá traje, pero tomé una entrevista entre medio de la secuencia, porque había una situación que me interesaba, que yo le llamo como la subcultura, que tiene que ver con la copia, en donde hay dos pibes en matemática que uno se termina copiando de otro y las nenas se cambiaron el cuaderno. Entonces, una se hacía pasar, por ejemplo, por Viviana y le hacía la tarea, era Laura, pero escribía en el cuaderno de Viviana. Y Viviana escribía en el cuaderno de Laura, o sea que las producciones de los pibes estaban cambiadas y el docente no sabía de nada de eso. Entonces, yo había tenido una entrevista con ella para dialogar sobre esas cosas porque me interesaba por el control y la organización que tenía esta docente todo el tiempo, y me interesaba ver lo que ella pensaba sobre si sentía que todo lo controlaba en una clase, no, cómo. Hay entrevistas que se pueden hacer en el medio del proceso. O sea, es flexible. Nosotros damos un dispositivo que es el marco, pero vos tenés posibilidades de hacer. Y generalmente, el tiempo que dejamos pasar tiene que ver con el tiempo de cantar un poco, tomar distancia para volver a verse. Sí, además no conversamos de absolutamente todo. Elegimos algunos episodios que por alguna razón nos interesan y damos espacio a que el docente también elija episodios que le pueden interesar. No podemos tomar todo para el análisis porque sería imposible. Son secuencias que a veces son de tres o cuatro clases, son muchas horas. Acá Mariana pregunta, ¿la etapa de planificación entra en este dispositivo reflexivo antes de ser llevado a la práctica o solo la puesta en práctica de ese diseño? No, sí entra en la entrevista inicial. O sea, a veces aceptamos si no le pedimos planificación, si el docente no planifica, y sobre todo esto pasa en nivel secundario. En primario es muy habitual la planificación porque la tienen, la usan, estructura su actividad, pero en nivel secundario a veces es una formalidad y hacen otra cosa, y cuando vos querés hablar ellos no tienen una planificación para su clase. Entonces somos muy respetuosos de cómo organiza su actividad el docente, porque lo que nos interesa es trabajar sobre eso. Y si la tienen antes, se la solicitamos para poder dialogar en la entrevista inicial sobre esos aspectos, y en la entrevista de autoconfrontación se puede volver sobre eso si es un tema que a vos te interesa trabajar. Vos Eli también, o Lore, no sé si tienen algo para aportar. En el caso que yo compartía, la maestra no tenían planificación escrita en esa escuela donde ella trabajaba, no se la exigían, y referían al valor del libro de matemática que ellos utilizaban, y decía como que ahí estaba todo, incluso las orientaciones para el docente, entonces que no necesitaba mucho más, y de hecho había tantos cambios que ella después llevaba adelante cuando implementaba la propuesta, que para mí fue un potencial en esa conversación previa, en donde ella me indicaba que su plan prácticamente era el libro, y la diferencia con la práctica efectiva, porque sobre eso conversamos. Vos me habías dicho que el libro, y por qué esta actividad del libro te pareció que no era suficiente, o que le tuviste que dar otra vuelta, contame qué estabas pensando, y ahí surgieron cosas como las que compartía recién, que la propuesta apuntaba hacia un objetivo y la maestra decide otro camino, problemas que él los sacaba de contexto y los repreguntaba desde otro lugar, entonces esa relación entre lo que habíamos compartido en la entrevista inicial respecto a la planificación y lo que sucedió fue un insumo como para encontrar estos episodios potentes para después conversar con ella. Acá es interesante, Gachi Salazar plantea si durante la planificación de la secuencia didáctica hay lectura compartida entre investigador y docente. No intervenimos ni orientamos en su planificación y en su secuencia, podemos tener alguna postura, podemos tener alguna idea o algo, pero lo que hacemos es pedirle los argumentos por los cuales se organiza la actividad de esa manera, por qué hace lo que hace, qué anticipa que puede ser un problema, si sabe cómo resolverlo, con qué materiales se maneja, de qué manera. La idea es no hacer intervenciones orientadoras o algo al inicio, sino en todo caso eso se tiene que dar y de manera espontánea en lo que es el proceso de autoconfrontación. Y acá en esta investigación es una limitación porque nuestro proceso de investigación implica uno o dos entrevistas de autoconfrontación y no es un estudio longitudinal, que estaría muy bien hacerlo, de mantener un diálogo constante en el marco de la autoconfrontación diciéndole, ahí sí, vos probaste esto, fíjate, y si se prueba hacer algo de esto pero vos lo tenés implicado, lo tenés reconociendo los problemas, lo tenés viendo en la situación lo que dice un estudiante o demás. Eso se asemeja, es diferente, pero tiene un atisbo de lo que son las investigaciones colaborativas que hace Patricia Salvoski, en donde ahí sí conversan con los docentes, van viendo la implementación de la organización de la secuencia didáctica, y en función de cómo van reflexionando, toman decisiones, no, etcétera, etcétera. O sea, para responder a la pregunta, no en la entrevista inicial, en el marco que nosotros manejamos, no trabajamos hacer intervenciones, sí puede ser a posteriori, en el marco de la entrevista de autoconfrontación. Pero no es impuesta, o sea, siempre tiene que darse espontáneamente como sugerencia. Me acuerdo que en práctica el lenguaje de segundo grado, en otra investigación, no sé, se le hizo una sugerencia de por qué no trabajar en escritura colectiva, pero fue una idea que la tomó la docente, y dice, ah, mira, no lo había pensado así, lo voy a hacer. Pero es algo que surgió espontáneamente del diálogo con el docente. Bien, a ver, ¿quieren leer ustedes, chicas? También tenemos a Estela. ¿Ustedes consideran que se generaron preguntas en estas, o en estos docentes, respecto de lo que pretendían enseñar, o sobre si esa forma que le estaban proponiendo a sus estudiantes lograba convocarles, o más preguntas fundamentales, más allá de la versión de un cuento? Ahí, Eli, te la dejo a voces. Yo creo que se plantearon preguntas, ¿no? Esta docente se preguntó por qué hizo lo que hizo, que ya es una pregunta interesante. Eso la movilizó, la movilizó bastante. Y, bueno, creo que en este diálogo de la autoconfrontación, logramos desentrañar qué era lo que estaba operando ahí. Tal vez no en términos de género profesional, no se habló del género profesional, pero sí plantear que ahí, a lo mejor, había como una historia de un saber implícito, de que había que explicar lo que dice un título de un texto. Es algo que uno trae, probablemente de la escuela primaria, de la escuela secundaria, de la formación inicial, que cuando leemos un título y si hay una palabra que se desconoce, hay que explicarla, o que hay una palabra que tiene un sentido fuerte dentro de ese título, y que puede anticipar lo que trae el texto. Bueno, algo de eso se conversó. De todos modos, no siempre logramos que los docentes vean las mismas cosas que vemos nosotros. Por más esfuerzos que uno haga para llevar el diálogo hacia un lugar, no siempre el diálogo finalmente va hacia ese lugar. Porque también hay, a veces, mecanismos justificatorios que no contribuyen a profundizar en eso, a tomar como... no llega a desestabilizar lo suficiente como para... Como dijo Carolina, también hubo situaciones en las que hemos fracasado, ¿cierto? En ese diálogo, o no hemos tenido todo el éxito que consideramos que podíamos tener. Pero creo que algunas cuestiones quedan resonando. Pasó con esta misma docente, una tercera clase, la de la enseñanza del sustantivo. En ningún momento, durante la clase, ella hace referencia a que los sustantivos propios van con mayúscula. Y que es casi una cuestión inherente a la cuestión del sustantivo propio, digamos. Y, bueno, mucha parte del diálogo, de la autoconfrontación, de esa autoconfrontación, respecto de esa clase, tuvo que ver con eso. Y estábamos todo el tiempo dando vueltas en torno de eso, hasta que de pronto ella lo mencionó, digamos. Y, bueno, yo le hice ver que ella en ningún momento de la clase lo había planteado. Entonces, bueno, ella no fue consciente de eso. Por ejemplo, no fue consciente de que en la clase que dio de sustantivo, no hizo referencia a que el sustantivo propio va con mayúscula. Y, bueno, a partir de eso, ella reflexiona acerca de que uno no siempre es consciente, no se da cuenta de lo que dice, de lo que no dice en la clase, etc. Hola, ¿cómo juega el contenido disciplinar en el equipo de investigación? ¿Cómo es el investigador durante el diálogo con los docentes? ¿Cómo están seguras que en el caso 2 era una clase de prácticas del lenguaje? ¿Cuál era el objeto de enseñanza? ¿Qué se pretendía enseñar? Lo planteo porque la leyenda no es un contenido de enseñanza de prácticas del lenguaje, algo interesante para trabajar con los estudiantes. Sobre la primera parte de cómo el contenido disciplinar en el equipo de investigación, cómo juega el contenido disciplinar en el equipo de investigación, el equipo está compuesto también por gente especializada en el área de las didácticas específicas, y si no lo tenemos, lo buscamos para entrar en diálogo y ver con ellos. Porque nosotros, como les habíamos planteado, no concebimos pensar la práctica por fuera o más allá del objeto. A veces podemos poner más énfasis en algunas cuestiones didácticas que en otras, o por ejemplo en el caso 1, en donde tocábamos la dimensión más afectiva y de cómo esto regulaba en la gestión de la clase, pero siempre está leyéndose y analizándose también en clave del objeto a ser transmitido, porque eso regula los tipos de intercambio, la manera en que se habla, lo que se trabaja, los tipos de actividades que se lleva, las tradiciones que hay en el propio docente para poder moverse en un campo o en el otro. Entonces, respecto del equipo, tenemos referentes en el campo de las didácticas específicas, y si no los tenemos, los buscamos como para poder dialogar y organizar en nuestra análisis de la práctica. Sí, yo la otra parte de la pregunta, no sé si la puedo responder, porque en mi caso no soy especialista en didáctica de la lengua, de la lengua y la literatura, sí es habitual que las leyendas figuren en los libros, en los manuales, en los libros de texto de prácticas del lenguaje, de hecho ella saca ese texto de un libro de prácticas del lenguaje, y sí, lo da, esa clase está dada en el marco de una clase de prácticas del lenguaje, digamos, y se trabajó la lectura y la comprensión de texto, si bien es cierto la cuestión de la versión y de la definición, ocupó prácticamente toda la clase, y quedó un poco más relegada la cuestión de la comprensión, del desarrollo, del argumento, del rol de los personajes, etcétera, eso quedó más desdibujado, y bueno, lo central fue el tema de la versión y de la definición, pero en realidad no sé si puedo dar respuesta a esa pregunta. Acá es una aclaración, sí, dale, Lore, perdón. No, iba a decir eso que dice, para caracterizar el género hay que leer e intercambiar muchas leyendas, leer e intercambiar son las prácticas del lenguaje, sí, acordamos con eso, pero como nosotros les anticipamos nuestro lugar, nuestra postura no es la de evaluar la práctica, o sea, no estamos ahí para preguntarle, o para evaluar si está bien o está mal el recorrido que el docente propone, sino para entender las razones por las cuales propone ese recorrido y no otro. Sabemos que dentro de los quehaceres del lector y de las prácticas está esto de acceder a distintos tipos textuales, y quizás el recorrido que elegiríamos sería este que planteás, pero nosotros no estamos ahí para preguntarle al docente, o para evaluar, o para tener una mirada evaluadora sobre lo que hizo, sino para leer o comprender con esa docente por qué asume ese recorrido, para en este caso trabajar algunos de los quehaceres del lector con sus alumnos en relación a la leyenda. Nosotros nos pusimos a analizar con él, y él ya analizaba esto de las anticipaciones respecto del título, y por ahí, lo que pasa es que acá hicimos como un recorte, tuvimos que hacer alguna acotación, pero hay un análisis mucho más extenso y profundo que él y llevó adelante, no sé si vos seguro lo podés explicar mejor. Sí, no, esto mismo que decías vos, Lore, tenemos que hacer un recorte para poder dar cuenta de algunos aspectos que estamos analizando en los casos que presentamos, pero sí, de hecho la docente dijo que ella creía que no habían leído nunca en la escuela, en el año anterior, y que esa era la primera clase que daba del tema de leyenda, y bueno, sí, había planteado como que tienen por hábito seguir a un autor, pero bueno, esto vino como una secuencia armada también, porque venían los investigadores, venían de la universidad, a ver el desarrollo de una secuencia. Hay también algunas decisiones que el docente toma en relación a eso, tengo que dar algo que resulte interesante, y planificó eso, y nosotros no hacemos juicio de valor sobre lo que planificó, digamos. Bien, como estamos medio sobre la hora de la reunión, antes que se vayan, quería agradecer su participación, pero también hacerle una pregunta, porque a nosotros nos resulta como muy interesante poder conocer la resonancia de ustedes sobre el escuchar, lo que pudieron recibir, de lo que pudimos plantear, en clave de lectura para pensar la formación inicial y su articulación con el ejercicio profesional. Si tienen alguna postura, algún comentario, algo para hacer sobre esto, sobre las potencialidades que tiene o no, digamos, lo que les mostramos para ir pensando de qué manera ir traccionando y haciendo la reflexión de los procesos de la formación inicial, de cómo organizamos los procesos de la formación inicial, en articulación o no, digamos, con el ejercicio profesional. Si tienen algún comentario, algo para compartir. Bueno, entonces, lo dejaremos en suspenso, seguiremos haciendo nuestro trabajo, les agradecemos muchísimo su participación, y si quieren, acá les dejamos nuestros correos electrónicos, por si quieren hacernos llegar algún comentario o alguna inquietud o demás, les agradecemos su presencia en este espacio. Chicas, ¿quieren dar un cierre? Muchas gracias por la participación, y como dijo Pablo, estamos a disposición, si nos quieren escribiros, si se les ocurren algunos comentarios, preguntas, esto que Caro planteaba al final, y nos lo quieren hacer llegar a través del correo, serán bienvenidos todos los aportes.